Y el camarón Si piensas secuestrarte Yo me atrevo hasta ayudarte con razón Quiero aprender más contigo Y que hagas conmigo Travesuras un poquito más Y que descubres conmigo Lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Que se escuchen los latinos Hey, Elvis Encontré mi maestro Por lo visto, mami, eres como el vino Por el tiempo tú te has puesto mejor Sí, sí Travesuras un poquito más Y que descubres conmigo Lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Quiero aprender más contigo Y que hagas conmigo Travesuras un poquito más Y que descubres conmigo Lo que nunca he sentido Esa noche no me olvidarás Lo que nunca he sentido Lo que nunca he sentido ¡Eso creo yo! ¡Y vos soplas! ¿Qué te parece, Royce? Muy lucioso para ti, ¿no? ¡Let's go, Royce, mi gente! ¡Elvis! ¡Royce! ¡Sabor Dominicano! Ellos eran Chris Royce y Elvis Martínez. La verdad, un placer tenernos en la gran final de Así se Baila. Pero presten atención, porque ahora nuestros finalistas nos traen un momento único. Por primera vez los veremos bailar sin sus parejas. Así como lo oye, las parejas se separan para hacer dos coreografías. Una a los chicos y después una a estas guapísimas chicas. ¡Ay! A ver, ¿cómo fue trabajar sin sus parejas y entre mujeres? Fue muy bonito, porque casi nunca convivíamos más en los pasillos de Telemundo. Nos veíamos, nos saludábamos y los sábados. Y ahora pudimos coreografiar en un salón de baile. Fue muy bonito eso. La verdad es que fue increíble, chicas. Es un honor compartir con ustedes esta final. Y pues, Carlitos, echándole ganas. Dándole todo para que en casita puedan disfrutar este número. Yo creo que aprendí un poco de todas más de lo normal. Porque sí, la verdad es que nos veíamos en los pasillos. Y la verdad me gustó demasiado. No te lo voy a negar, sí me hizo mucha falta mi papá. Era raro. La verdad es que extrañé mucho a Adriano. Pero creo que le pudimos meter como un sazón ahí femenino que no lo podíamos hacer tanto con los hombres. Entonces decíamos, aquí vamos a vernos más coquetas. Vamos a hacer esto. Eso. ¿Y ya me pueden adelantar el ritmo o todavía no? Sorpresa. Ay, sorpresa. Bueno, ya las veremos más adelante. Porque ahora llegan a la pista Adrián, Gregorio, Lorenzo y Adrián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!